Hola, soy Chiquito Romero. En la provincia donde nací, Misiones, la cacería todavía existe. Esto afecta a los animales de nuestra selva misionera, como el yaguareté, el tapir, la corzuela y muchos más. Estamos a tiempo de cuidar nuestra naturaleza. Sumate vos también a la campaña de la fundación Vida Silvestre y de sí, Yaguá la Casa. Yaguá la Casa.